Música Impatient Buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán acá en el país de la monarca en este inicio de mes, primero de mayo saludando como siempre afectuosamente a toda la gente que nos sigue en los Estados Unidos a nuestros paisanos, un saludo muy especial en las diferentes plataformas de redes sociales vamos a tenerlas aquí en pantalla para que las comparta con sus amistades, sobre todo pues en Estados Unidos que desean mucho conocer qué está pasando en su tierra, qué está pasando en Michoacán en México también, tenemos noticias estatales, nacionales incluso internacionales que escogemos muy bien para que usted con muy poco tiempo esté informado del acontecimiento en todos los ámbitos gracias por su preferencia un saludo a Zitácuaro, la tres veces heroica a Contepec a El Oro, Estado de México Tlalpujagua, Marabatío a Ongangueo, a Ocampo a Aporo, a Cengio, a Epungio Irimbo, San Lorenzo Sengio, Sin Singareo a través de Telecable Canal 44 y a Tuxpan y Jungapeo a través de Telecable Canal 12 Maxi Cable Canal 12 en Cungapeo y Tuxpan gracias además por seguirnos a través de la plataforma Livestream en sus teléfonos, en sus iPads o tabletas en sus computadoras www.livestream.tvmonarca estamos transmitiendo las 24 horas del día para ustedes de igual manera a través de nuestra página www.tvmonarca.com ahí lo tienen así es que tenemos todas las plataformas y además transmisiones en vivo de nuestros noticieros a través de TV Tajimaroa Facebook TV Tajimaroa y Facebook TV Monarca vamos a iniciar como siempre felicitando a las personas que celebran su onomástico para la Grey Católica este mes es dedicado a María durante todo el mes hoy celebran a San José Obrero artesano esposo de la Santísima Virgen María y patrono de los obreros Santos Jeremías profeta Seguismundo rey de Borgoña Amador Oroncio y Asaf Mariana y Felipa hija de San Felipe Apóstol Florinda Berta Martir Grata Viuda dedicación de la Catedral de Huautla Oaxaca bueno la Basílica peregrinación de la diócesis de Ciudad Neza Día Internacional de Trabajo bandera a todo hasta bien pues esperemos que se encuentre también gozando de buena salud todas las personas que están cumpliendo años cerca de sus seres queridos hoy nos circula La Voz de Michoacán en su edición impresa pero tenemos la información en su página web www.lavozdemichoacán.com nada más punto MX La Voz de Michoacán si tiene MX bueno pues aquí tenemos niños carnada del narco en Apatzingán hasta donde hemos llegado marchan ya en la ciudad de Morelia y otras ciudades del estado por el día del trabajo El Instituto Michoacán del Seguro Social brindará solo servicios de urgencias y hospitalización este martes promedia dólar el 18.77 pesos a la venta en este martes bueno vamos a a tener también ya imágenes les decía yo de estas marchas nos está informando La Voz de Michoacán tenemos por aquí vamos a ver si podemos allá conectarnos a las marchas de la ciudad de Morelia la página web de La Voz de Michoacán tenemos invitada hoy la gran maestra de ajedrez en un momento estará aquí la maestra vamos a irnos a un corte para prepararnos y entrevistar a la maestra campeona internacional en ajedrez que estará hoy presentándose en Ciudad Hidalgo enfrentándose a 40 ajedrecistas al mismo tiempo regresamos en un momento cuidemos nuestros bosques quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito provocar incendios en bosques se castiga hasta con 10 años de prisión o multas de hasta 3.2 millones de pesos detengamos los incendios forestales denuncia al 911 cuidemos nuestros bosques amigo agricultor si vas a preparar tu tierra para siembra acude a las oficinas más cercanas de Zagarpa y Cedrúa las zonas afectadas por incendios no podrán ser destinadas para actividades agropecuarias durante los siguientes 20 años detengamos los incendios forestales denuncia al 911 cuidemos nuestros bosques si viajas vas al bosque o al campo no arrojes colillas de cigarro ni cerillos no quemes basura ni enciendas fogatas la pérdida de bosques provoca escasez de agua deslaves e inundaciones menos bosques menos agua denuncia al 911 bueno nos vamos ahora con breves internacionales y tenemos una nota de Franz Press desde Aus cuidemos nuestros bosques quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito provocar incendios en bosques se castiga hasta con 10 años de prisión o multas de hasta 3.2 millones de pesos detengamos los incendios forestales denuncia al 911 gerardo gonzález que tal amables televidentes un gusto saludarlos desde morelia Gracias, buenos días César. Gracias, buenos días. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. César. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. 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 México ahora deberían de pasar mínimo 20 años para que haya resultados, así es que no sé cuándo iniciemos una educación de calidad, ¿no? Así es, efectivamente es lo que nos cometieron, no nada más con la reforma educativa, sino nos dicen que vamos a estar bien con la reforma energética, vamos a estar bien con la reforma hacendaria, por ejemplo, dicen que la reforma hacendaria pues vendría a mejorar, o incluso uno de los beneficios sería que se podrían atrapar a lavadores de dinero, pues la verdad es que el poco tiempo que lleva la reforma fiscal, pues no nos han dado un registro de cuántos pequeños emprendedores han fracasado, porque entre la Secretaría de Hacienda y grupos delictivos nos han hecho tronar esos pequeños negocios y sin embargo, pues no se han atrapado a un gran número de lavadores de dinero aquí en el país. Y especuladores. Así es, así es. Sí, fíjate que decía Salinas dentro de todas sus locuacidades, la cuestión de las reformas no es hacerlas, sino implementarlas y en eso se necesita mucho, mucho conocimiento y además, pues que no haya corrupción, en plena corrupción lo que tú has dicho, todos los sectores, los sectores abusivos, las aduanas están siendo porosas, entra mercancía de todo el mundo a México y destruyendo fuentes de trabajo. La verdad es que cada vez nos ponen leyes en este país, Medardo, que nos hacen sentir prisioneros a los que no estamos a las rejas y los ponen entre la espada y la pared. Por ejemplo, ahora se está cacareando mucho eso del sistema anticorrupción, pero también se da la situación de que si alguien denuncia a alguien con todas las pruebas, con todos los elementos, aunque sea cierto, quienes tengan estas actividades corruptas podrán denunciar a quien lo descubra por daño moral. Imagínate dónde y cómo nos están haciendo, incluso como periodistas ya se han dado casos en los que medios de comunicación presentan las pruebas y todo acerca de alguna figura pública que esté incurriendo en cuestiones de corrupción, pero esta persona puede denunciar o demandar a este medio por el hecho, aunque sea cierto, porque atacó a su moral. Imagínate... No, 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 estamos desechos en Michoacán, en México, impunidad, corrupción total y ellos viven en otro mundo, ellos viven en otro mundo, estos señores. Incluso los corruptos son los que nos fomentan el no ser corruptos, yo no digo que hay que ser corruptos, pero nos ponen lineamientos de que no hay que ser corruptos, promueven leyes anticorrupción, establecen una y otras leyes cuando ellos son precisamente los que son los orígenes de la corrupción en este país. Yo no creo que seamos un país que tenemos la cultura de corrupción, sino que en las grandes esferas son los que son los impulsores de esta corrupción que estamos viviendo. A ellos les conviene eso. Ayer el Senado dijo que no le daba para adelante al desafuero, sería hasta julio o agosto, ahí los senadores que representan a lo peor de la corrupción en México, muchos de ellos. Y yo lo advertí la semana pasada, en el Senado no va a pasar y me concedieron la razón a estos senadores, no pasó. Y por otro lado, pues tampoco, ahí están parando todo lo que es la designación del fiscal de la nación. Y pues, claro, ni modo que los corruptos se vayan a echar la soga al cuello. Así es, sin lugar a dudas. Lo que están haciendo, veo yo, es una... que la corrupción se va a poder hacer privada. No todo el mundo va a poder ser corrupto en este país, solamente unos cuantos. Decirte que desde hace dos meses, aquí sí ya avanzó la ley anticorrupción, en el que pues ya no tiene fuero desde el gobernador, desde el procurador. Sí, sí, en Michoacán, sí. Así es, y efectivamente, pero yo no me imagino cómo se le aplicaría a estas figuras, esta situación en caso de que incurrían en un acto de corrupción. La verdad es que pues las leyes están haciendo para los de bajo y haciéndose propiedad privada cada vez más los actos de corrupción aquí en este país. Pues, no sé, yo no veo perspectivas del cambio el día primero de julio, quede quien quede, esto no va a cambiar, tenemos que cambiar nosotros los ciudadanos participando cívicamente. Así es, coincido perfectamente, ninguno de estos candidatos coincido, también es mi opinión, tendrá a resolver los problemas que tiene lamentablemente nuestro país. Así es. Pues, gracias César por tu información. Un gusto saludarlos, como siempre me da los buenos días. Gracias. César Solís desde Morelia, siempre manteniéndonos al tanto de las actividades en la capital del Estado. Vamos a un corte y tenemos aquí a nuestros invitados, la campeona internacional de ajedrez de Cuba, estará platicando con nosotros. Cuidemos nuestros bosques. Quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito. Provocar incendios en bosques se castiga hasta con 10 años de prisión o multas de hasta 3.2 millones de pesos. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Cuidemos nuestros bosques. Amigo agricultor, si vas a preparar tu tierra para siembra, acude a las oficinas más cercanas de Zagarpa y Cedrúa. Las zonas afectadas por incendios no podrán ser destinadas para actividades agropecuarias durante los siguientes 20 años. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Cuidemos nuestros bosques. Si viajas, vas al bosque o al campo, no arrojes colillas de cigarro ni cerillos. No quemes basura ni enciendas fogatas. La pérdida de bosques provoca escasez de agua, deslaves e inundaciones. Menos bosques, menos agua. Denuncia al 911. Detente. No toques. Modifica tus acciones. Cada toqueteo indebido de tu parte les destruye para siempre. El abuso sexual infantil es un delito y violación a sus derechos. Acaba con el maltrato infantil y adolescente. Expo Fiesta Michoacán 2018. Goce y vive una increíble noche con Maluma. Martes 1 de mayo, 21 horas. Venta de boletos numerados en superboletos.com. General con boleto de acceso a la feria. Expo Fiesta Michoacán.mx. Vuelve a vivirla. Bueno, ya estamos de regreso en lo que se preparan los ajedrecistas y la maestra campeona internacional. Fíjense que tenemos notas breves internacionales en bares y restaurantes. Fueron desalojados. Fueron desalojados este lunes en Issa, allá en Suiza, después de que un hombre disparara. Vamos a ver imágenes, por favor. Después de que un hombre disparara un arma de alarma, un arma de alarma al sur de la ciudad en medio de una disputa entre dos parejas. Una docena de personas sufrieron heridas leves entre los intentos de huir de la zona, indicaron las autoridades. Las personas que portaban el arma fue detenida. Francia ha sido golpeada por ataques terroristas en los últimos años, elevando el nivel de alerta y de miedo entre los pobladores. Sí, hombre, ese es uno de los objetivos del terrorismo, ¿no? Crear terror, por eso se llama así terrorismo. Crear una psicosis de pánico que, pues, ellos provocan esto, la población no vive bien, se deriva en problemas sociales, económicos, de toda índole. Por eso es muy importante que no se permita en ninguno de los momentos de una nación que el terrorismo persista. Nadine Heredia, la esposa del expresidente peruano Ollanta Humala, salió este lunes de prisión tras nueve meses de estar ahí recluida. Su marido fue liberado poco después, esta pareja de expresidente y exprimera dama, pues, se les acusó de malversación de fondos. Hubo ahí algunos intentos, o sí, hubo dádivas de la constructora brasileña Odebrecht, que también en México está presente, pero aquí, pues, como siempre, no se castiga a nadie. Ya enfrentarán en libertad las investigaciones y un eventual juicio por haber supuestamente recibido este dinero de la constructora Odebrecht. El Tribunal Constitucional ordenó hace cuatro días la liberación inmediata de la pareja al acoger un recurso de amparo. Esto fue allá en este país sudamericano. Allá sí se castiga, ¿eh? Y eso que, según eso, están más subdesarrollados que nosotros. Aquí, en plena democracia, entre comillas, no hemos sido capaces de castigar a los corruptos. En otra información, lamentable, lamentable para este señor cardenal de Australia, ¿recuerdan? El cardenal australiano, George Pell, número 3 en la jerarquía del Vaticano, será juzgado por varios casos de agresión sexual, según lo decidió este martes un tribunal de Australia. El prelado, de 76 años, acudió a la audiencia. Se declaró no culpable de los hechos que se le imputan. El tribunal desestimó varias denuncias contra Pell, entre ellas algunas de las más graves. El cardenal pidió una excedencia de su cargo como jefe de finanzas del Vaticano para defenderse ante esas acusaciones que, según ha trascendido, se remiten a hechos ocurridos hace muchos años. Bueno, el mismo Papa Francisco le pidió a este cardenal, que era el encargado de las finanzas en el Vaticano, que se fuera a Australia a defenderse, si es que él se consideraba inocente. Entonces, le pidió su renuncia, se retiró, fue a Australia. Esto fue hace unos dos o tres meses, un poquito más. Y hoy, pues, están dando este anuncio allá en Australia. El anuncio de la inculpación de Pell coincidió con el final de una larga investigación nacional sobre la respuesta institucional en Australia a los abusos sexuales cometidos contra niños, solicitada por el gobierno en 2012, tras una década de protestas por parte de las víctimas. Pell fue nombrado arzobispo de Melbourne en 1996 y de Sydney en 2001. Luego, en 2014, el Papa Francisco lo eligió para aportar más transparencia a las finanzas del Vaticano. Un alto puesto en las finanzas del Vaticano. El cardenal es el clérigo católico de más alto rango en ser acusado de delitos relacionados con los escándalos de abusos sexuales que desde hace años acude a la Iglesia Católica. Los representantes de la Iglesia Católica Australiana apoyan a Pell, al que califican de un hombre decente. Bueno, pues aquí lo único que se espera es, en definitiva, una sentencia absolutoria o condenatoria allá en Australia. Y ya desde el Papa Juan Pablo II había pedido incluso a las autoridades civiles de cada país que en caso de tener alguna acusación comprobable en contra de abusos sexuales de sacerdotes, se les aplicara todo el rigor de la ley, independientemente de que estarían fuera de su ministerio sacerdotal. Entonces, no se encubre más, como se ha venido diciendo, aquí esta serie de abusos. Tienen que ser castigados y, si es posible, pues con doble severidad, como se hace con los policías que cometen algún delito ostentándose como autoridades. Igual debería de ser, en este caso, con estos ministros de cualquier religión. Bueno, dice Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, caravana migratoria es resultado de leyes débiles en los Estados Unidos. Simpatizantes del gobierno de Ortega se movilizan en Nicaragua. ¿Se acuerdan también que les decía esto? Que Ortega habría de responder y sabe manejar muy bien su nombre, ha besado en anarquía y también siendo insurgente, sabe cómo contraatacar la insurgencia. El pueblo de Nicaragua está cansado de este pequeño dictador Ortega en Nicaragua, que derrotó a otro dictador y él se convierte ahora en dictador también. ¿Cómo la ven? Así es la condición humana. En la República Dominicana se establecen relaciones diplomáticas con China. Bueno, pues ahora sí nos vamos al corte para platicar con la jedrecista internacional cubana. Cuidemos nuestros bosques. Si viajas, vas al bosque o al campo, no arrojes colillas de cigarro ni cerillos. No quemes basura ni enciendas fogatas. La pérdida de bosques provoca escasez de agua, deslaves e inundaciones. Menos bosques, menos agua. Denuncia al 911. Detente. No toques. Modifica tus acciones. Cada toqueteo indebido de tu parte les destruye para siempre. El abuso sexual infantil es un delito y violación a sus derechos. Acaba con el maltrato infantil y adolescente. Expo Fiesta Michoacán 2018. Goce y vive una increíble noche con Maluma. Martes 1 de mayo, 21 horas. Venta de boletos numerados en superboletos.com. General con boleto de acceso a la feria. Expo Fiesta Michoacán.mx. Vuelve a vivirla. Ejecutor Fiesta Michoacán. Ejecutor Fiesta Michoacán. Expo Fiesta Michoacán. Ejecutor Fiesta Michoacán. Venta de boleto de acceso a la feria. Hola, soy Sara Marín y nos vamos con información. Niñas y niños, presente y futuro de México, destacó Elías Ibarra. Las niñas y los niños no solo son el futuro de México, sino también el presente, por lo que es ahora cuando se deben generar los mecanismos legales y políticas públicas que garanticen su pleno desarrollo, apuntó Elías Ibarra Torres, candidato a diputado federal por el Distrito 3 de Zitácuaro de Coalición por México al Frente. En el marco del Día del Niño, el candidato señaló que en México aún falta mucho camino por andar para hacer efectivo el respeto pleno de los derechos de las niñas y niños, ya que es una tarea que abarca no solo a las instituciones del Estado mexicano, sino también a las familias, a cada hogar, a cada mexicano. En entrevista, el candidato expresó que las condiciones de vulnerabilidad de nuestros menores se dan en cada momento de su desarrollo por su condición de edad, por lo que nos toca a todos velar por su defensa y protección a cada momento. Como legislador federal, aseguró que... Hola, soy Sara Marín y nos vamos con información. Niñas y niños, presente y futuro de México, destacó Elías Ibarra. Las niñas y los niños no solo son el futuro de México, sino también el presente, por lo que es ahora cuando se deben generar los mecanismos legales y políticas públicas que garanticen su pleno desarrollo, apuntó Elías Ibarra Torres, candidato a diputado federal por el Distrito 3 de Citácuaro de Coalición por México al Frente. En el marco del Día del Niño, el candidato señaló que en México aún falta mucho camino por andar para hacer efectivo el respeto pleno de los derechos de las niñas y niños, ya que es una tarea que abarca no solo a las instituciones del Estado mexicano, sino también a las familias, a cada hogar, a cada mexicano. En la entrevista, el candidato expresó que las condiciones de vulnerabilidad de nuestros menores se dan en cada momento de su desarrollo por su condición de edad, por lo que nos toca a todos velar por su defensa y protección a cada momento. Como legislador federal, aseguró que profundizará en la revisión de la legislación federal en materia de protección a la infancia, con la idea de garantizar la plenitud, el cumplimiento del mandato constitucional y de los tratados internacionales en la materia. Tenemos que ser minuciosos en la labor legislativa y de gobierno para combatir cualquier posibilidad de omisión respecto a garantizar los derechos de nuestras niñas y niños, porque este no solo es un deber público de cualquier servidor o representante popular, sino moral de cualquier ser humano. El candidato a diputado federal por el Distrito 3 de Zitácuaro, por los partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, refrendó su compromiso de velar por los derechos de los menores desde el Congreso de la Unión a fin de generar bienestar social para todos los ciudadanos. Lupillo Aguilera impulsará desde el Congreso de la Unión el desarrollo pleno de niñas y niños. A propiciar desde el Congreso de la Unión mejores condiciones para un desarrollo pleno de las niñas y niños, se comprometió el candidato a diputado federal por el Distrito 11 de Pátzcuaro de la coalición por México al Frente, Lupillo Aguilera Rojas. El abanderado por los partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, manifestó su compromiso de legislar a favor de las niñas y niños, quienes son un pilar importante para el futuro de nuestro Estado y país, por lo que se les debe garantizar todos sus derechos. El profesor Lupillo Aguilera indicó que una de las prioridades en su agenda de trabajo a promover en el Congreso de la Unión será el revisar los ordenamientos en materia de orden civil y familiar para hacer propuestas necesarias que permitan la protección plena de los derechos de las niñas y niños, así como sectores vulnerables. Durante un recorrido por su Distrito 11 de Pátzcuaro, el candidato a la Diputación Federal reconoció que actualmente nuestra niñez lamentablemente enfrenta muchos problemas, uno de ellos es la violencia intrafamiliar y la desnutrición, por lo que es necesario cerrar filas para revertir esta situación. Lupillo Aguilera mencionó que en nuestro país existen leyes para proteger los derechos de las y los niños, sin embargo reconoció que no se ha logrado erradicar los problemas que estos viven, por lo que es necesario garantizar su desarrollo pleno. Desde el Congreso de la Unión, Giovanna Alcántar fortalecerá la protección y derechos de las y los niños. El impulsar acciones en favor de las y los niños es una prioridad en la agenda legislativa que promoverá desde el Congreso de la Unión la candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 de Hidalgo de la coalición por México al Frente, Giovanna Alcántar Baca. Durante un recorrido por diversas colonias de su distrito, en el marco de la conmemoración del Día del Niño, la candidata manifestó que en Michoacán, como en el país, los sectores de la población más desprotegidos son las mujeres, las niñas y los niños, por ello su compromiso de impulsar propuestas legislativas en favor de los sectores vulnerables. La candidata a la Diputación Federal añadió que desde el Congreso de la Unión, además de promover propuestas legislativas en pro de los grupos vulnerables, también gestionará mayores apoyos y recursos para las y los niños de los municipios de Contepec, Marabatío, Hidalgo, Áporo, Cengio, Queréndaro, Epitacio Huerta, Tlalpujagua, Irimbo y Sinapecuaro, a fin de que se emprendan obras en favor de los menores. La banderada por los partidos de PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, resaltó que ante las necesidades que viven las niñas y niños en nuestro país, ha definido una ruta para plantear los mecanismos jurídicos para fomentar, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo los marcos legales vigentes desde el Congreso de la Unión. Durante una gira por su Distrito 6 de Hidalgo, con motivo del Día del Niño, la candidata a Diputación Federal expuso a los padres de familia la necesidad de emprender una cruzada desde todos los ámbitos y sectores sociales para proteger a los menores y garantizar su desarrollo pleno. Expo Fiesta Michoacán 2018 ¡Vuelve a vivirla! Hay que ser solidarios con los que más lo necesitan. Cuando ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo. Ser solidario está en ti. Desde en ti y estando todos unidos, juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad. ¡Vuelve a vivirla! Ya estamos con nuestros invitados el día de hoy, muy contentos. Tenemos una invitada especial internacional, viene de Cuba, y le vamos a dar la bienvenida a Lissandra Yaudí Pupo. O Pupo. 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 Bienvenida maestra, maestra internacional de ajedrez, campeona nacional de Cuba actualmente. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y también vamos a recibir a Javier Herrera, quien es director del Torneo Internacional, Carlos Torre, comisionado nacional ajedrez, además universitario. Viene también de la hermosa ciudad de Yucatán, de este bello estado. Yo creo que el estado más tranquilo del país. Y hoy con un gran atractivo turístico, no solo nacional, sino internacional. Bienvenido, Javier, gracias por tu presencia. Muchas gracias. Está con nosotros el licenciado Benjamín Machuca, quien es el director del Club Escuela Jaque Mate Chess. Lo de Chess es por ajedrez en inglés, así es que... Ya me había explicado otra vez, pero se me va el avión, como diría. Muchas gracias. Bienvenido, Ali. Gracias. Por tu gran empeño en promover esta ciencia de deporte que es el ajedrez, y sobre todo entre los jóvenes y niños. Hemos hecho reportajes, como los niños están participando ya en este hermoso, hermosa, o ¿cómo se llama? Deporte Ciencia. Deporte Ciencia, que es el ajedrez. El día de hoy se va a llevar a cabo una exhibición de simultáneas, donde la rival a vencer será la campeona ajedrezista de Cuba, ya campeona internacional. Así es que, cuando menos se va a enfrentar hasta este momento, licenciado, a unos 40 oponentes. 40 jugadores aproximadamente. Ya registrados. Ya registrados. ¿A qué horas va a ser esto? 5 y media de la tarde, aquí en el Jardín Principal, esperamos tener buena participación. Ya están confirmados los jugadores, pero me refiero a la participación de la gente que se acerque a ver este bonito evento con el que pretendemos, obviamente, promover el deporte aquí en el municipio. ¿Todavía en este momento se pueden inscribir o ya no? Sí, claro, todavía quedan algunos pocos lugares, no queremos saturar a la maestra de jugadores, pero calculamos que podemos llegar a lo mejor a 45 jugadores. Ah, bueno. Entonces, todavía quedan algunos espacios y se pueden inscribir en el momento de la... ¿Tienes conocimiento de dónde sean algunos de los jugadores? Nos estamos viendo en Sitácuaro, en Fungapeo, en Loro, Estado de México, en Tlalpujagua, en Marabatío, que pueden venirse en la tarde para que vean esta exhibición. ¿Entrégase a sus hijos hoy aquí al centro de Ciudad Hidalgo? ¿Tienes...? Sí, claro, vienen algunos jugadores de Morelia, vienen algunos de Uruapan, vienen de aquí cerquita del Estado de México, sobre todo jugadores locales. Nosotros hemos puesto mucho empeño en promover la jerez aquí en el municipio con nuestros niños, los jóvenes. La intención es esa, que los niños cada vez más les llame la atención y jueguen. Este evento es muy importante y además espectacular para la gente. Claro, es muy importante que de veras vengamos y promovamos esto con nuestros niños. El ajedrez, igual que la música, cuando se inculcan los niños, hacen buenos ciudadanos. Y esto de verdad es comprobable. Vamos a pedirle a Lisandra que nos diga, ¿A partir de cuándo te da por jugar ajedrez? Bueno, es a partir de... Ya son unos cuantos años. Tenía nueve años en aquel entonces. Porque, bueno, mi papá, que es entrenador de ajedrez también... Ah, bueno, ya lo traes en la sangre. Exacto, bueno, de Cuba. Pues quería, desde que tenía seis años, que iniciara en el ajedrez. Al principio lo veía como un juego aburrido realmente. Y le decía que no, que no me gustaba. Pero, bueno, me convenció a los nueve años y, pues, aquí estoy. En Cuba, ¿tiene fama de tener una escuela con mucha experiencia en el ajedrez a nivel internacional, no? Sí, o sea, en Cuba hay mucho ajedrez, ¿no? Yo digo que en todas las provincias, o sea, como estados, ¿no? Sí. Le llamamos provincia, pero bueno, estados. Hay muchas academias en cada provincia. También hay universidades para todo. O sea, donde te muestran programas los sábados, ¿no? Y te dan clases, un espacio televisivo, ¿no? En la televisión cubana. Entonces, sí vemos mucho ajedrez también en las escuelas. O sea, el ajedrez está como muy ahí al día, ¿no? ¿Cuál ha sido el máximo exponente de ajedrez en Cuba? Bueno, fue Capablanca. Capablanca, un gran jugador del ajedrez en Cuba. Y, bueno, en su tiempo, ¿no? Ahorita Leinier Domínguez, que, pues, bueno, ha obtenido grandes resultados a nivel mundial. Entonces, Capablanca fue campeón del mundo. ¿Fue campeón del mundo? Exacto, ajá. ¿En qué época serían, no recuerdan? Sí, no había nacido, obviamente. Sí, no de como historia. Hace muchos años, ¿no? Sí. Exactamente el año... 20, más o menos, también, ¿no? Realmente con los años 20. Ah, caray. Bueno, pues, entonces, hoy, ¿qué tuviste que hacer para lograr ser la campeona o el título de maestra internacional? ¿Hay algunos requisitos que cubrir para nombrarte maestra internacional? Sí, para ser maestra internacional, te piden un rating, que es como un ELO, una puntuación internacional. Y también te piden hacer tres normas de maestra internacional. Esas normas se hacen eventos característicos, donde cumplan con los requisitos del rating y de las banderas, ¿no? O sea, debe ser un evento internacional y a partir de eso, pues, jugar, hacer una puntuación, tener un... ¿Torneos internacionales o torneos nacionales? Más bien tiene que ser internacional, de carácter, para que pueda haber esta norma, ¿no? Y entonces, a partir de eso, tienes que hacer unos puntos. O sea, te pide como requisito hacer una equicantidad de puntos, jugar con tantos países, jugar para un promedio de rating. Es algo que se dificulta un poquito, pero bueno, que sale, ¿no? A raíz de los entrenamientos y del tiempo, ¿no? Las mujeres, ¿en qué promedio consideras que están en ese nivel en relación con los hombres? ¿Qué avance tienen? Guau, las mujeres, bueno, para nosotros hacer maestra internacional, si por ahí era la pregunta, hay que tener unos 2.200 de ELO, ¿no? No, en el sentido de relación de cantidad, hombres, mujeres, que estén en esos niveles. Ah, ok, bueno, los hombres, yo digo que... Todavía tienen un alto porcentaje. Exacto, sí. Si hemos visto que pocas mujeres, bueno, en muchos de los deportes y en este deporte ciencia, no tenemos muchos nombres figurando en esos rankings, ¿no? De mujeres. Realmente son muy pocas. Sí, ¿verdad? Sí, son muy pocas. Está la China, que bueno, que... Bueno, estuvo Judy Polgar, ¿no? En su tiempo, que para mí ha sido... Es admirable, ¿no? Porque ha jugado con los hombres y lo ha hecho muy bien. Ah, sí. Y bueno, Hoji Fan, que es la China, que también ha jugado en eventos y está muy bien en el ajedrez a nivel mundial. En México, licenciado Machuca o Javier, ¿cómo están las mujeres participando? Bueno, ha crecido la promoción del ajedrez femenino y sin duda, si tenemos alguna opción a nivel internacional, tiene que ser con el ajedrez femenino. Se ha promovido un poco más, pero sí, el porcentaje aún sigue predominando con los hombres. Yo calculo que un 85, 15, un 80, 20 sería algo muy favorable para las mujeres, ¿no? Pero, bueno, creo que es más fácil que pueda destacar en el ajedrez tanto nacional e internacional una mujer que un varón hoy en día, ¿no? Entonces, ¿no andan de muy buen nivel los hombres? No, sí, lo que pasa es que el ajedrez internacional realmente tiene un nivel muy fuerte con respecto a lo que vemos en México de manera muy general, ¿no? Y el puntaje al cual podemos aspirar, pues, a nivel internacional, pues es todavía muy alto. Muy alto. Pero como el ajedrez femenino es algo que, podríamos decir, en los tiempos actuales está empezando a surgir con más fuerza, pues, obviamente, por una posición cultural ya de años, pues hay más posibilidades de hacer algo con el ajedrez femenino. Tú estás coordinando o dirigiendo un torneo internacional llamado Carlos Torre, o Torre. Sí, Carlos Torre es el torneo más importante. Ah, es Torre. Torre. Carlos Torre, repito. Sí. Es el torneo más importante de América Latina, el más fuerte que se realiza. Carlos Torre es la máxima figura del ajedrez mexicano, es el mejor exponente que hemos tenido. En su entonces no había campeonatos del mundo cuando él empezó a destacar, pero fue considerado muy cercano entre los cinco mejores ajedrecistas que había en ese entonces a nivel mundial. Bueno, fue un gran talento que se perdió, pues, por ahí unas cuestiones, alguna enfermedad que tuvo. Pero bueno, en el Sonora hacemos este torneo en el cual se congrega toda la familia ajedrecista del país y muchos países de Europa y de América Latina. ¿Cuándo se lleva a cabo estos torneos? Se lleva a cabo en el mes de diciembre. Este año ya tenemos la fecha que es del 14 al 19 en Mérida, Yucatán. En Mérida, Yucatán. Bueno, pues, aquí con Benjamín Machuca, quien es el impulsor del ajedrez en esta región, vamos a estar en contacto y hemos visto cómo, pues, hoy Sudamérica, entonces está por encima del ajedrez mexicano. Bueno, Sudamérica tiene un nivel muy importante, ¿no? Hay países que están destacando muy fuerte, Perú, Argentina. Hay varios que tienen exponentes a nivel mundial muy fuertes. Entonces, sí, hace falta quizás en nuestro país un poco más de promoción de eventos de talla internacional donde los jugadores puedan foguearse y adquirir esa experiencia que hace falta, ¿no? Así es. Y las grandes universidades, hombre, le apuestan mucho a otras cosas, pero al ajedrez como que no le apuestan, ¿no? Bueno, es algo que está destacado, lo estábamos comentando ahora en la mañana, que hasta hace unos años veíamos algo difícil que un ajedrecista pueda ser becado por una universidad. Pero hoy el ajedrez ha cobrado mucha fuerza. Tenemos el evento que se está jugando actualmente, que es la Universidad Nacional, se está jugando ahora en Toluca, que empezó el 23 de abril y termina el 8 de mayo. Y el ajedrez es uno de los deportes importantes porque arroja tres medallas para el medallero de la universidad. Entonces, si las universidades a veces en lugar de becar un equipo de fútbol, pues les sale mejor becar un ajedrecista que te aspira tres medallas o uno de atletismo que solo te aspira una, pues un ajedrecista. Entonces, ha recobrado mucha fuerza el apoyar a la carrera del ajedrecista y empezar a impulsarlo. Y hoy en día vemos ajedrecistas de diferentes zonas del país que les están becando universidades muy importantes del centro de México. Y bueno, ahí vemos que ha habido un apoyo bastante considerable, que era muy difícil pensar hasta hace unos años. Pero es reciente esta tendencia. ¿Los michoacanos cómo andan a nivel nacional? Los michoacanos andan bien. El máximo exponente aquí en Michoacán es Lenin González Arroyo, maestro Fide. Él ha participado en eventos... ¿De dónde es su original? El de Morelia, de Morelia Michoacán, Omar Molina, que actualmente radica en Toluca, estudia por allá también, son exponentes de lo más fuerte que tenemos. No hacemos menos, obviamente, a los ajedrecistas locales. Tenemos a Aldo Misael Arriaga Lara, que recientemente incluso en el evento que se organiza en Mérida, el Carlos Torres, repito, él quedó campeón nacional en la categoría de... ¿Qué bien es el tercero de la fuerza avanzados? ¿Tenemos un campeón de ese torneo? Ah, no, pues ya, cuando menos figuramos, ¿verdad? Claro. Bueno, Lisandra, ¿cuál es tu aspiración? ¿Cuál es el máximo logro que hay que llegar a nivel mundial? Bueno, para mí mi aspiración es completar mi título de gran maestra, o sea, en las ramas femeninas, porque están también los grandes maestros masculinos, ¿no? Pero bueno, en mis ramas femeninas, alcanzar ya mi título de gran maestra, que lo que me está faltando es una norma, ¿no? O sea, tengo... Sí. Para ser gran maestra necesitas cuatro requisitos. Tener un rating de 2.300, tener tres normas... ¿Tú ya lo tienes, no? Sí, ya, ya. 2.320, eso es ahorita. Exacto. Y tener tres normas de gran maestra, entonces yo tengo ahorita dos normas de gran maestra y el rating, me está faltando una norma, pero ya completar este año sí. Esa norma, ¿cuál es? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, para eso tengo que jugar un evento que dé esta norma, que en ese caso tendría que ser un evento internacional, puede ser por ejemplo la Olimpiada en el próximo mes de septiembre, puede ser incluso el Capa Blanca en Cuba, pero a raíz de que juegue, de participe en ese evento, tengo que hacer los puntos que me piden, jugar con un promedio de rating que me piden, un performance de 2.400, o sea, no es tan fácil, ¿no? Sí, sí. Como tal, ¿no? Pero bueno, tampoco imposible. Ah, claro, claro, y además se trae muchas ganas de hacerlo, que es lo más importante cuando se tiene uno la voluntad, nada es imposible. Bien, entonces hoy te vas a enfrentar ahorita cuando menos a 40, 40 ajedrecistas simultáneos, ¿cómo es la mecánica? Así brevemente. Bueno, la mecánica es, voy a jugar con los 40 participantes, normalmente cada vez que juegue contra cada uno me deben de hacer su jugada una vez que yo esté presente, una vez que yo esté presente, y entonces así sucesivamente voy dando las vueltas y bueno. A ver qué pasa, bueno, pues ya con este nivel que trae Lisandra, yo creo que nos va a ayudar mucho a los que son aficionados a la Jeredrec, aprender, aprender más de estos grandes maestros y de Lisandra, que es ya una maestra internacional. Pues te deseamos suerte, Lisandra, y esperemos que vuelvas pronto acá a Michoacán. No sé cómo andes de tiempo nada más para que des un recorrido a la zona de los azufres y de las presas, pero sé que tienes que andar muy rápido porque se regresa a FIBA. Sí, ya está pensado el tiempo. Y sea un escape al evento de la Monarca. Bueno, pues es Monarca. Sí, sí, vamos a ver si me da tiempo. Bueno, entonces esperemos pues que le guste Michoacán y que regrese pronto aquí y felicitando felicitando nuevamente al licenciado Benjamín Machuca que está impulsando mucho este deporte de ciencia aquí en el Oriente del Estado y ojalá se haga por ahí algún torneo intermunicipal del Oriente, ¿no? Claro, eso sería excelente. Si podemos ayudarte a patrocinarlo con mucho gusto. Claro, gracias. Y al señor Javier Herrera, pues director del torneo internacional Carlos Torré y que se llevará a cabo en diciembre, ¿verdad? En media, sí. Es el mayor, el de mejor nivel a nivel nacional. Sí, y de América Latina, sí. Ah, caray, entonces... Es más fuerte. Deben ser buenos premios, ¿no? Sí, también hay buenos premios, sí. Por supuesto, y hoy está allí al frente de, pues como comisionado del ajedrez universitario. Sí. A ver si nos trae los datos quién ganó en este ajedrez universitario la próxima semana. La noche de mayo tenemos los resultados. Gracias por su presencia y muchas gracias a Lisandra Yaudí Pupo por su visita aquí a Ciudad de Hidalgo. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. Y ya esperamos saludarte como gran maestra, ¿no? Ah, ok. Que no sea muy largo, los próximos meses. Gracias. Regresamos en un momento. Expo Fiesta Michoacán 2018, del 27 de abril al 20 de mayo. Con tu boleto de entrada podrás disfrutar de 10 juegos mecánicos, Euforia, Circo sobre Hielo, Ciudad de los Niños, Espectáculo Ecuestre, Ecus Art, La Casa del Terror, Exposición de las Fuerzas Armadas, Guitarra Monumental, Coco. Además, todos los conciertos en el Teatro del Pueblo. Disfruten la máxima fiesta de los michoacanos por solo 40 pesos. ¡Vuelve a vivirla! Expo Fiesta Michoacán 2018, del 27 de abril al 20 de mayo. Grandes artistas nacionales e internacionales en el Teatro del Pueblo. Juegos Mecánicos, Euforia, Circo sobre Hielo, Obra de Teatro Coco, Ciudad de los Niños, Exposición de las Fuerzas Armadas, Pabellón Industrial, Exposición Ganadera y mucho más. ¡Te esperamos! Expo Fiesta Michoacán.mx ¡Vuelve a vivirla! 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 Bueno, ya estamos de regreso. Pues una agradable presencia de Lisandra Yaudí Pupo, campeona internacional de Cuba, que hoy, vengase desde las 10 y media, 11, 12, estará haciendo este encuentro, ¿cómo se llama esta? Bueno, vamos a notas nacionales. Tenemos de Leonor Flores, del Diario Grande de México, El Universal y La Voz. Los ingresos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, el IEPS, a combustibles, no solo han bajado por el estímulo fiscal que aplicó el Gobierno Federal para suavizar el aumento de los precios al público, también porque el consumo de gasolina premium se ha reducido por ser más cara. Pues, ¿cómo no? Durante el primer trimestre del año, el Gobierno Federal reportó un costo fiscal para suavizar el precio de las gasolinas de casi 14.372 millones de pesos, en tanto que la recaudación por el IEPS a combustibles no llegó a las metas establecidas y cayó el 22% en comparación con el igual periodo de 2017, de acuerdo con datos del Informe de Finanzas Públicas y la Deuda. Ahora, ante las variaciones diarias de los precios, se observó que entre enero y marzo de este año los automovilistas prefirieron comprar Magna por ser más barata. Bueno, pues, cifras de Pemex muestran que el promedio de ventas de esa gasolina fue de 632 mil barriles diarios durante el primer trimestre del año pasado, volumen que subió a 662 mil barriles entre enero y marzo del 2018. Los consumidores optaron por este combustible más barato, lo cual se observa por la menor compra de la gasolina premium. En el primer trimestre del 2017 registró un promedio de venta de 140 mil barriles diarios y disminuyó a 120 mil barriles para el primer cuarto del año en curso. En el primer trimestre de 2017 el precio de la gasolina Magna fue de 15.91 pesos por litro, mientras que el de la premium fue de 17.74. Hace un año después, la verde se vende en 17.19 contra 15.91 que se vendía hace un año y la roja, la premium, se vende hoy a 18.84, no sé dónde, porque aquí está siempre a 19.20 en un estado totalmente quebrado económicamente, que ya sabemos las razones, y que en poblaciones que tienen muy bajo empleo, vamos a poner Ciudad Hidalgo, simplemente es donde está más cara la gasolina que todo el estado de Michoacán, no sé a qué obedezca o cuáles son los parámetros que autoricen estos precios tan elevados. Bueno, les decía yo, dice, está aquí en promedio 18.84, en Ciudad Hidalgo andan 19.25, 19.20, 19.25, casi 40 centavos más que en otras poblaciones, sería cosa de investigar esto, o que se vengan a comprar aquí estos señores de Hacienda, Ciudad Hidalgo, la gasolina. El gobierno federal mantuvo el estímulo fiscal para evitar que el aumento en los precios de los combustibles afecte el bolsillo de los consumidores, más, el año pasado, la Secretaría de Hacienda reportó que se destinaron 67.934 millones de pesos para suavizar el precio que pagan los consumidores en Magna, Premium y Diesel. Si se compara con el primer trimestre del 2018, ese costo fiscal es menor, puesto que fue de casi 16.000 millones de pesos. Pero no fue menor el costo hacia el público. Bueno, pues vamos a ver, para febrero, en marzo se consideraban 57.435 millones de pesos y se observó un monto de 43.000, es decir, ingresos por el IEPS, pues es normal que la gente use menos gasolina, pero ni tanto aquí en Ciudad Hidalgo, todo el mundo anda dando vuelta al jardín, quiere decir que no hay tanta afectación. En marzo se consideraban, pues, recibir por este concepto del IEPS 57.435 millones contra 43.000, pues siempre fueron más de 12.000 millones menos. De manera general, los ingresos presupuestarios del sector público cayeron 19% en relación al primer trimestre del 2017, con 1.261.313 millones de pesos. Pues sí, vean cómo la población cada día está más pobre, cómo se le puede exigir más pago de impuestos, y también hay que considerar que hay mucha competencia desleal al pequeño y mediano comerciante que está registrado en Hacienda. Crecen, crecen y crecen los tianguis que no pagan nada de impuestos y multas, recargos y todo llega directamente a los que se inscriben en Hacienda. Esto es un aliciente. Muchos prestadores de servicios profesionales no pagan, nunca han pagado y son millonarios, sobre todo muchos doctores que no son solidarios con el pueblo, además de ser en muchos casos abusivos a la hora de cobrar los servicios médicos, pagan muy pocos impuestos, según los datos que se dieron antier en el Inegi. Bueno, ¿qué pasa si la mezcla usted, la gasolina Magna, con Premium? Por ahí decía, no, que podía provocar algunos daños. No pasa nada, siguen siendo gasolina las dos. Si eres de las personas que utilizan la gasolina con alto octanaje, es decir, Premium, pero piensas cambiar a verde debido al alza de los precios, o crees que no tiene ninguna diferencia, la primera duda que te podría llegar es, ¿qué sucedería a mi auto si mezclo estos dos combustibles? Bueno, la respuesta inmediata es, no, tu auto no explotará o dejará de funcionar de un momento a otro, sin embargo, sí puede llegar a tener repercusiones en el desempeño que pueda dar este auto. Primero, debemos tener en cuenta que la calidad de la gasolina se mide por el índice de octanos. Entre más alto sea el octanaje, el número de octanaje, la combustión que produce el motor será más suave y efectiva, evitando que el pistón reciba un impacto brusco que reduzca su eficiencia. La gasolina Premium cuenta con 92 octanos y la Magna con 87, así es que hay una diferencia de 5 octanos, siendo la primera ideal para autos deportivos o de desempeño. Entre más tiempo se combinen los combustibles, más problemas podría causar debido a que las explosiones no llegarán a su punto óptimo. Esta mezcla puede provocar sonidos de cascabeleo en motores de inyección directa o turbo cargados y afectará la eficacia con la que responderá la aceleración, es decir, no logrará tener el desempeño con el que fue diseñado. Si tienes un auto de alto rendimiento y cambian la gasolina Premium a Magna, ya sea por costos o porque crees que no hay diferencia, te recomendamos mantener tu decisión por lo menos hasta que se vacíe el tanque, ya que estarías mezclando estas dos gasolinas con diferente octanaje. No pasa nada, pero no es lo más recomendable. Bueno, lo que nos explica es que si mezclamos estas dos gasolinas que tienen diferente octanaje, pues puede mezclarse, va a haber algún promedio, ¿no? Bueno, baja o sube el octanaje, ahí no nos lo aclaran bien, pero pues lo que sí se puede saber y asegurar es de que hay menos eficiencia en el desempeño del combustible. Bueno, pues sigue el narcomenudeo avanzando en la Ciudad de México y ahora hay pleitos de grandes grupos. Ese problema es todavía más grave que el narcotráfico de trasiego de drogas hacia Estados Unidos. El hecho de que se establezca en México ya el consumo de drogas en todos los niveles, desde jóvenes de primaria, secundaria, no se diga, preparatoria, universidades, universidades, eso sí, nadie está haciendo nada y ese problema ya nos está brincando. Padres de familia, tengan mucho, mucho cuidado. Asaltan y amputan mano de ex-rector de la Universidad de Tabasco. Ya ven cómo hablar por hablar, como lo hacen López Obrador y el Bronco, provoca violencia generalizada, una psicosis de violencia. Cuando se habla con irresponsabilidad, como líderes políticos. Bueno, en esta nota que tenemos, tres sujetos asaltaron y amputaron la mano del ex-rector de la Universidad Popular de Chontalpa, Ramón Figueroa Cantoral, quien convalece en un hospital privado, en donde los médicos le realizaron una cirugía para tratar de recuperar este órgano. El catedrático viajaba solo de la ciudad de Villahermosa al municipio de Teapa. Cuando uno de los neumáticos de su automóvil se ponchó, por lo que se tuvo que bajar a cambiarlo, y fue justamente cuando tres sujetos descendieron de una unidad automotriz y le intentaron quitar sus pertenencias. Pero como Ramón Figueroa no traía dinero, fue entonces que los delincuentes lo agredieron con un machete y le cortaron la mano. De acuerdo a los vecinos de la zona, quienes auxiliaron al ex-rector de esta universidad, los tres sujetos que le agredieron se subieron en su auto y se fueron. Sin duda, hasta el momento, las autoridades estatales hayan reportado la detención de estos agresores. No creo. El catedrático es atendido en un hospital privado, donde médicos especialistas le realizaron una cirugía para tratar de injertarle de nuevo su mano y por ahora tiene que esperar 72 horas para saber si fue un éxito o no esta intervención. La información que se ha generado en torno a este suceso ha sido poca y los familiares de Ramón Figueroa se mantienen en herméticos. Fernando Valenzuela Pernas, en una entrevista fiscal general del Estado, señaló que se había enterado de esta agresión, pero que no tenía más datos que aportar. Se están realizando las investigaciones. Es muy vaga la información, lo que sé es dónde fue intervenido y estuve marcando en varias ocasiones. Fue una intervención que se llevó varias horas, indicó el funcionario Ramón Figueroa Cantoral, fue el tercer rector que tuvo la universidad desde su fundación, periodo 2001-2004, y uno de los que más carreras logró acreditar para esta casa de estudios que fue fundada en el mes de agosto de 1995 durante el gobierno de Roberto Madrazo Pintado. Bueno, pues ahí tienen esta nota, no muy agradable, ¿verdad? Niño genio no la lleva fácil en México, sufría bullying. Luego a veces no descubrimos de estos niños genio y son presa precisamente de bullying, no son entendidos, no es entendida su inteligencia, su capacidad, y ahí tienen. Por eso es que los maestros son de mucha ayuda cuando tengan algún niño que está actuando no muy acorde a las conductas de su nivel de edad para canalizarlo y llevarlo a un estudio y que puedan incluso son tan inteligentes que ya pudieron estar no en segundo, primero de primaria, sino en sexto, hasta en secundaria. Son tan capaces que aprenden de todo. Bueno, seguimos con información, un poco nos vamos al aspecto político, coces y patadas bajo la mesa rumbo al 2018. El llamado al voto útil tiene nervioso a López Obrador, dijo Ricardo Anaya. Bueno, otra información, existe tentación autoritaria en Morena, esto lo dice Margarita Zavala. Meade se compromete a fomentar el equilibrio laboral. El INE no baja spot de niños candidatos de mexicanos primero. Además, no tenía por qué bajarlo. Ahí tienen. No, hombre, cuando les afecta y les llega a los talones, miren nada más a lo que está recurriendo ahora ya también este López Obrador que no ha dicho a qué religión pertenece, aunque muchos han hablado que es anglicano, no, él no ha, él nada más dice que es cristiano, no ha dicho si pertenece a alguna religión o secta. Nada más insisto que es anglicano. El candidato presidencial recibió una figura del niño Dios durante un evento en Tepeaca, Puebla. Aquí vamos a ver las imágenes. Pues se tiene que recurrir a todo. Ahí lo tienen. Ups, esto ya van a... y este es un acto que le puede acarrear multas a López Obrador cuando no hasta quitarle la candidatura, imagínense qué pasaría si se la quitan por este acto de campaña donde intervienen símbolos religiosos que está totalmente prohibido, pero ya ve que en México todo se puede y ahí tendrá que afrontar las consecuencias a López Obrador cuando menos de alguna multa, alguna llamada de atención. No sé en ese sentido cómo esté la... ¿cómo se llama esta? La normativa. Vamos a un corte y regresamos. Cuidemos nuestros bosques. Quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito. Provocar incendios en bosques se castiga hasta con 10 años de prisión o multas de hasta 3.2 millones de pesos. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Cuidemos nuestros bosques. Amigo agricultor, si vas a preparar tu tierra para siembra, acude a las oficinas más cercanas de Zagarpa y Cedrúa. Las zonas afectadas por incendios no podrán ser destinadas para actividades agropecuarias durante los siguientes 20 años. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. TENUNcia 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 al 911. Raúl Prieto preside reunión de la JUCOPO. El vicecoordinador del grupo parlamentario de PRD, Raúl Prieto Gómez, asistió y presidió este día la reunión de junta de coordinación política en la 73 legislatura local en la que se definieron los temas que se abordarán en la sesión del próximo miércoles a las 8 de la mañana. Entre los temas que se abordaron en la sesión informó el diputado local que se encuentra en posicionamiento con relación al Día del Trabajo presentado por la diputada Daniela Díaz Durán y Juanita Noemí Ramírez Bravo, además de que se pondrá a consideración del Pleno el dictamen por el que se expide la ley de trasplantes y donación de órganos, tejidos y células en el Estado. Para fortalecer el sistema estatal anticorrupción, Raúl Prieto informó que se presentará ante el Pleno la terna de aspirantes a ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Así mismo mencionó que habrá una iniciativa de reformas a la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado que será presentada por su compañero diputado Hugo Cuauhtémoc Reyes Barriga mediante la cual se plantea evitar ejercer cualquier tipo de violencia en particular el castigo corporal y humillante en contra de los menores y adolescentes. Así también dio a conocer que se presentará una iniciativa de reformas a la ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el Estado, que planteará la legisladora Adriana Hernández Íñiguez en la que se propone garantizar la seguridad de las mujeres en los espacios públicos, en especial en el transporte en todas sus modalidades. Raúl Prieto mencionó que en la Junta de Coordinación Política se revisaron los distintos temas que se abordarán en la sesión, así como las diversas solicitudes realizadas por los ciudadanos en materia de gestión. Finalmente, reiteró el compromiso con el Congreso del Estado a fin de seguir abonando al desarrollo y consolidación de Michoacán. Aumenta exportación de cinco frutos michoacanos. En 2017, Michoacán produjo cerca de 145 mil toneladas de mango y exportó más de 93 mil, lo cual representó un incremento del 52% del fruto enviado a países como Estados Unidos, Europa y Asia. Lo anterior fue dado a conocer por Rubén Medina Niño, titular de Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario. El funcionario explicó que en el mango, fruto michoacano que mayor repunte en las exportaciones estuvo en 2017, seguido por el aguacate con un 46%, 27% de la zarzamora y guayaba y un 15% de la papaya. Medina Niño detalló que, pese a que Michoacán es el quinto productor de mango en el país, es el número uno en exportación de mango, gracias a que las y los productores michoacanos han trabajado mucho en materia de sanidad e inocuidad. El responsable de la política agropecuaria dio a conocer que en el país, ocho estados producen el 94% del fruto, siendo el estado de Guerrero el productor número que produce el 20% del fruto en el país. Detalló que, pese a que el estado ocupa el quinto lugar como productor de mango, se ha posicionado como el primer lugar en exportación del fruto, y eso se debe, dijo, a que tenemos huertos certificados, libres de plagas y con buenas prácticas agrícolas. La sanidad e inocuidad es la llave que abre las puertas a las exportaciones al mundo. Los productores michoacanos lo han entendido y por ello ocupamos el octavo año, en forma consecutiva, el liderazgo nacional en valor de producción. Por mi parte es todo, regresamos con más información. El gobierno federal no ha asumido con seriedad el combate a la pobreza en nuestro país, por lo que se requiere de una revisión a fondo y crítica sobre las acciones que se implementan y sus efectos reales en la sociedad, para que se modifiquen los esquemas e impulsen políticas públicas eficaces. Subrayó el presidente de Junta de Coordinación Política en la 73 legislatura local, Ángel Cedillo Hernández, el también coordinador del grupo parlamentario de PRD en el Congreso del Estado, lamentó que, pese a las estadísticas que señalan que en México, en promedio mueren 23 mexicanos producto del hambre y la desnutrición, lo cual es alarmante y resulta apremiante que se realicen acciones concretas para resolver y atender la pobreza. Ángel Cedillo reiteró que uno de sus grandes pendientes de la agenda pública es la instrumentación de acciones efectivas que disminuyan los niveles de pobreza en nuestro país, lo cual ha generado también que se incrementen y aumenten problemas de inseguridad. Expo Fiesta Michoacán 2018 Del 27 de Abril al 20 de Mayo Lunes 30 de Abril, Obra de Teatro Coco Paquita La del Barrio Martes 1 de Mayo, Maluma Miércoles 2, Pancho Barrasa Jueves 3, Fernando de la Mora Viernes 4, Bronco Sábado 5, OV7 Domingo 6, Recoditos Venta de boletos numerados en Superboletos.com General con boleto de acceso a la feria ¡Vuelve a vivirla! Hay que ser solidarios con los que más lo necesitan Cuando ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo Ser solidario está en ti Está en ti Y estando todos unidos Juntos hay que ir avanzando Hacia la prosperidad Muy pronto podrás volver a vivirla Expo Fiesta Michoacán 2018 Del 27 de Abril al 20 de Mayo Grandes artistas nacionales e internacionales En el Teatro del Pueblo Juegos Mecánicos Euforia Circo sobre Hielo Obra de Teatro Coco Ciudad de los Niños Exposición de las Fuerzas Armadas Pabellón Industrial Exposición Ganadera Y mucho más Te esperamos Expopiestanuchoacán.mx ¡Vuelve a vivirla! Mira, Daniel, te agradecemos mucho Te comunicas Estamos ahorita en el noticiero de la mañana Aquí en Ciudad Hidalgo Nos está hablando Daniel García desde Chicago Un gran maestro carpintero durante toda su vida Hijo de Don Luis García Que recientemente ha fallecido No te había dado un abrazo de solidaridad En este trance tan difícil Daniel Te acompañamos en estos momentos Pues de Tan difíciles De la muerte de tu señor padre Muchas gracias Don Medardo ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima allá? ¿Cómo está el clima allá? ¿Cómo está el clima en Chicago en este momento? Está muy bonito Ahorita Medardo Está con 84 Ah, bueno Pues así es que Ni frío ni caliente Todo lo contrario Ya cambió mucho el clima ahorita Ah, qué bueno Después de tantos meses de frío, ¿no? Sí, sí Medas Oye, Daniel ¿Cuándo nos visitas? ¿Por acá en Ciudad Hidalgo? Acabo de estar allá el 13 de abril Uh, que la canción Voy a visitarte Pero Las señoritas Que estabas en el noticiero Y que no te podían hablar Ay, para que veas Que a veces no le Ahí me lo saludan De todos modos Fíjate que ni me dijeron, ¿eh? Con esto te digo todo Para que veas Cómo estamos Oye, Daniel Entonces, este Pues ya no creo que regreses Ahorita pronto No, voy cada año Nomás a visitar mis hijos Tú Sí Claro ¿Cuántos años tienes ya allá? ¿Dante? ¿Cuántos años tienes en Chicago? Como 16 o 13 Y se pasa el tiempo Muy rápido, Daniel Hombre, qué lástima Bueno, espero Dios mediante Estar ya este año allá Y hacer el compromiso De visitarte Por ahí en Chicago ¿No, Daniel? Muchas gracias Medardo Oye Sí, dime Bueno Saludos para todos Mis amigos de Ciudad Hidalgo Michoacán ¿Cómo no recordar a Daniel García? Un carpintero Fíjense que era Es de los pocos Yo no sé si usted conozca Un carpintero Que no le pida adelanto Y que Que en muchos casos Pues ya no lo vuelva a ver Daniel nunca pedía adelanto Pero sí Escogía muy bien a sus clientes Y era una persona Que cumplía El día que le decían Que le entregaba el trabajo Se lo hacía ¿Verdad, Daniel? Yo era un mal arco ¿Así te educó tu papá? Sí Yo estoy muy agradecido Con todos los que Me 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 Bueno Yo tengo todos los huebles Que tú me hiciste A Dios Que saqué a toda mi familia De allí de Ciudad Hidalgo Michoacán Desde chiquitos Hasta Entregarlo Ya Sí Este Pues todos muy trabajadores El contador Mayor Las mujeres Todas muy trabajadoras Muy responsables Que también influyó mucho Tu esposa Que siempre te ha acompañado Siempre Sí Medardo Te doy gracias a Dios Que me la ha dejado Sí Para acabar nuestro fin No Esperemos que regreses pronto Hombre Las cosas están Están mejorando mucho Y esperemos que estés aquí pronto Y muchos saludos a Don Sabino Padilla Y a sus hijos Gracias Daniel Y a ti Medardo Gracias Muy amable Hasta luego Don Medardo Hasta luego Hasta luego Bueno pues da una gran satisfacción Que estas grandes personalidades Era el carpintero Toda su vida Y todos los días trabajando Y era una persona Muy rápida Hágame este cancel Hágame este closet Esta puerta Traía a sus hijos Y a sus colaboradores Pero Movido Y él le traba todo Hoy lamentablemente Está un poquito malito Del riñón Se ha tenido que realizar Lamentablemente Su esposa también Está enfermita del riñón Y afortunadamente Sus hijos Muy bondadosos Se lo llevaron a Chicago Y está muy bien atendido Eso que ni qué Aunque él reniega pues Estar allá Él quisiera estar en su México Él siempre acompañado Todos los días De su esposa Almorzando Ahí se levantaba muy temprano Y regresaba a almorzar Ahí a su casa Y a su esposa Ahí tenía su fogón Haciéndole sus tortillas Y por ahí algo de Coca-Cola Que yo creo que Mucho influenció Por ahí en algo de eso Entonces Este Pero Siempre muy unida La familia De nuestro buen amigo Luis García ¿Quién no recordarlo? Era mal hablado Es Ya lo oyeron ahorita Pero eso no le quita Que haya sido Una persona Educada Y respetuosa Con todos Y sobre todo Como nos acostumbraron antes ¿No? El respeto A nuestros mayores El respeto Siempre Y así fue Como Daniel hoy Está en Chicago Ojalá que pronto Mejoremos Los servicios médicos En México Quizás Esté hablando Así como Con un sueño Donde tengamos Atención de calidad Para todos Nuestros enfermos De riñón Y pueda venirse Daniel A su tierra Y que aquí Siga siendo atendido Con la misma calidad De allá ¿Por qué no? ¿Por qué no soñarlo? ¿Por qué no? Exigirlo Y buscarlo Los mexicanos Tendrá una exhibición De encuentros simultáneos Con 40 ajedrecistas Al mismo tiempo Esta campeona Internacional Estaremos allí En Jardín Transmitiendo en vivo Algunas partidas Que se vayan dando En este Encuentro De simultáneas Aquí en el centro De Ciudad de Algo Véngase Aquí en la región Oriente Están cerca Para que conozcan A esta gran campeona De ajedrez Internacional Y Giovanna Es que Lisandra Yaudí Pupó Que tengan Un bonito Martes Y un feliz Primero de mayo Miren Yo estaba aquí Viendo Antes así Rapidito Rapidito Vamos a ver El origen De estas Este Acciones De este Primero de mayo Que fue precisamente En Este En Chicago En Chicago Donde se llevó a cabo Una manifestación Y murieron Algunos obreros A partir de allí De esta lucha Por buscar mejores Condiciones de trabajo El horario De 8 horas Antes trabajaba 10, 12 horas Diarias Se logró Después de la muerte De empleados De una empresa McCormick Si no mal recuerdo Fueron fusilados Por exigir Derechos laborales Y a partir de ahí Pues hubo una Gran Protesta mundial Donde se unieron Obreros En todo el mundo Exigiendo mejores Condiciones Laborales Para todos los Obreros Y empleados Del mundo Hoy Se sigue Esa lucha Y están Conmemorándose En diferentes Países del mundo Este Inicio Del cambio En los derechos Laborales En todo el mundo Y México No es la excepción Que pasen Un bonito Martes ¡Gracias! ¡Gracias!